Estamos en exitosa la radio del Perú, son las 8, 9 y 43 de la mañana y están en nuestros estudios Armida Huerta, candidata al Congreso por el Frente Amplio, ella es profesora y dirigente gremial y Carlomagno Salcedo, candidato al Congreso por el Partido Morado. Bienvenidos. Muy buenos días. Comencemos por el tema de Evo Morales, me piden que les pregunte. Comencemos por Evo Morales. Carlomagno, poco menos que ha celebrado la caída de Evo Morales, ¿o no? No, no, no. Más que celebrarlo, simplemente es haber analizado que esto es consecuencia finalmente del afán de un presidente de aferrarse al poder más allá de lo debido, ¿no? En muchas cosas, lo que ha pasado con Evo Morales se parece a lo que ocurrió con Alberto Fujimón en su momento. Hubo un referéndum que, como sabemos, que fue convocado, en el cual se decidió que no debía ampliarse un mandato más. No obstante, se forzó la decisión de un tribunal constitucional, igual que ocurrió en su momento en el Perú, que hubo una línea de interpretación auténtica. Entonces, él fue ya, desde que fue este proceso, ya era algo, digamos, que era irregular. Y lo que ha ocurrido luego con el fraude electoral, digamos, es algo que no se puede obviar. Entonces, es evidente que la consecuencia de todo lo que está ocurriendo obedece, básicamente, a la decisión de un gobernante de querer aferrarse, eternizarse en el cargo, como lo hicieron Fujimón en su momento, o Hugo Chávez o Maduro. Pero, digamos, hay una discusión de fondo ahí sobre lo que va a pasar. Yo le preguntaba al periodista Daniel Itur esta mañana, periodista boliviano, y me decía que lo que viene después de Morales y se, digamos, empodera el movimiento que encabeza el señor Mesa, lo que se va a hacer en Bolivia es restablecer las políticas neoliberales, digamos, y eso, digamos, es lo que debería ser el centro de la discusión. ¿Qué piensa usted, profesora? Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por el espacio. En segundo término, y con mucha energía la debo manifestar en esta oportunidad, en este medio, nuestro rechazo a la forma como se ha venido dando este golpe que no tiene, no es un golpe que los militares hayan entrado, pero un golpe que se ha venido preparando de personajes como el señor Mesa y otros que perdieron la elección, perdieron la elección. Incluso la OE estaba ahí y se ha planteado, pueden haber varias situaciones, una segunda vuelta. ¿Por qué la actitud más salva, la actitud de esas hordas fascistas allá en Bolivia? Porque solamente... Cuando habla usted de hordas, se refiere a qué? A la forma como, encabezado por el señor Camacho, dirigido por ellos, han quemado casa, han maltratado a la mujer boliviana, y eso nosotros no podemos estar de acuerdo. Han quemado las polleras. Por eso, en el alto, anteayer en la noche, el pueblo se levantaba y decía lo siguiente, con mucha razón, la pollera y el pueblo se respeta. Camacho, queremos tu cabeza. La hemos seguido todo el proceso con indignación. Por eso, nuestra solidaridad con el pueblo boliviano. Y acá queremos plantear con mucha, mucha claridad qué es la derecha y con qué maldad, con qué saña actúa. Y eso es grave, eso es grave. Y sobre eso no se dice mucha. El caso ya, de Evo Morales se puede decir, la reelección, etcétera, etcétera, eso es otra cosa. Pero lo que nosotros debemos repudiar es la forma como se ha quemado. Se han quemado casas, se han maltratado, se han golpeado mujeres, se han rociado con gases a mujeres indígenas, de la que todos nosotros que estamos sentados acá, tres, tenemos algo de indígena. Y eso no podemos permitir. Eso puede pasar incluso en Puno, incluso en nuestras serranías. El odio que se ha visto con mucha claridad. Ahora, lo cierto es que esto se ha provocado y esta situación ha llegado a los límites que ha llegado por la insistencia de Evo Morales de reelegirse, ¿no? O sea... Señor Lucas. Y eso es un tema que... Señor Lucas, yo puedo decir lo siguiente. Pueden haber vivido errores, pero no se puede permitir ni avalar, ni decir nada sobre la forma como se viene persiguiendo, quemando, maltratando a mujeres bolivianas, al pueblo boliviano, porque el gobierno de Evo no ha sido el gobierno de Evo Morales, sino del pueblo boliviano, del hombre y mujer indígena que por primera vez en América Latina asumió, más aún, lo que han hecho cuando han entrado al palacio. La huífala, que es el símbolo del pueblo indígena, han quemado, han pisoteado y han gritado eso, ahora ya no es el gobierno de los indios, sino de los cristianos. Esa la apunté con mucha claridad lo que han dicho. Eso, ¿qué cosa es? ¿Usted sabe qué cosa es eso? Para aquellos que nosotros creemos que en nuestro país han maltratado al campesinado por años y años, para aquellos que creemos que desde la invasión española se nos quitó todos nuestros derechos, el derecho del campesino, del indio, a reivindicarse acá, a trabajar. Mire, un gobierno indígena por primera vez pone en el lugar que pone en el campo económico, en el campo cultural, en el campo educativo, a Bolivia. ¿Y sabe qué? Eso hacía pensar. Ahora, ¿qué dice Carlomán, no todo esto? Yo creo que uno de los graves problemas que hay en América Latina en general es que cuando alguien es de derecha celebra, digamos, las derrotas de la izquierda, ¿no? Y cuando alguien es de izquierda se eleva las derrotas de la derecha y no toma en cuenta si en esto se viola o no la democracia, si se respetan o no las reglas de las elecciones, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, hay dictaduras de izquierda, hay dictaduras de derecha, ¿no? Digamos, los demócratas debemos cuestionar con igual firmeza los autoritarismos de izquierda y de derecha, ¿no? Más allá de las diversas propuestas que lleven, ¿no? Entonces, cuando siempre un presidente se ha querido eternizar en el cargo, a la larga se han generado consecuencias. Por supuesto que hay que condenar todo lo que está ocurriendo, el desborde social que está ocurriendo en Bolivia, pero eso tiene un principal responsable, es el afán reeleccionista de un presidente. Yo me pregunto cuál es la actitud que tendríamos, por ejemplo, haciendo una extrapolación histórica frente al gobierno, a la tercera reelección de Alberto Fujimori. ¿Acaso ahí, digamos, los partidos no se opusieron, no condenaron, no dijeron que estaba mal? Entonces, yo creo que hay que medir con la misma vara, ¿no? Y medir con la misma vara implica que no se puede justificar ni siquiera un conjunto de buenas acciones... Pero, ¿qué es lo que va a pasar en términos políticos? El problema es lo siguiente, señor Lucas. El gobierno de Fujimori asesinó, el gobierno de Fujimori fue corrupto, no podemos... Está bien, se puede decir el caso de Evo Morales, el problema de reelección, pero no hay niveles de comparación. El gobierno de Fujimori saqueó las arcas de nuestro país. El día de ayer el señor Evo Morales ha salido diciendo, no robo nada, me voy. Hoy renuncio para que no se siga maltratando y matando más a mis hermanos. No hay niveles de comparación. Y ahí sí tenemos que ser enérgicos. Disculpa que yo sea muy enérgica acá, porque lo que no podemos dejar de decir es, ¿esto es democracia? ¿En nombre de la democracia se puede asesinar? ¿Venga de donde venga? ¿En nombre de la democracia se puede patear a una mujer indígena? ¿En nombre de la democracia se debe calatear a una mujer indígena y pisotear su símbolo, su pollera? ¿Decir que estas asquerosas no van a volver a gobernar nunca más? ¿Eso podemos avalar? No, señores. De ninguna manera. Ni desde el punto de vista cristiano podemos avalar eso. Aquel que es cristiano y cree que en algo superior jamás avalará esos hechos. Eso es lo que yo quiero dejar bien claro acá, señor Lúcar. Yo quiero terminar diciendo que se pronuncien los demócratas, que se pronuncie el grupo de Lima. ¿Es correcto lo que ha pasado? Lo que ha pasado con Dilma. Esto no es novedad. Lo que ha pasado con Lugo no es novedad. Es una forma orquestada, muy sutil, muy maquillada del problema de los golpes que se dan. Esa es una política internacional del imperio norteamericano hacia los países del tercer mundo. Si no miramos eso, ¿qué? Yo solamente quiero decir acá a nuestro país, al pueblo peruano, que hay que estar muy claro. ¿Usted considera que, por ejemplo, en este caso el Partido Morado representa esa derecha de la que usted habla? No, no, no. Yo creo que el señor, el pueblo, sabrá a quién representa el Partido Morado y a quién representa el Frente Amplio. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio, que ha tenido una trayectoria impecable, diría, en el Congreso, en la lucha frontal contra la corrupción? Y hoy por hoy, la lucha al lado de su pueblo, al lado de sus maestros, al lado de sus campesinos, al lado de los sectores desposeídos. El pueblo será el que diga si el Partido Morado es de derecha. No tengo por qué manifestarme sobre eso, señor Lugar. Y sabrán cuál es su ideología. Si los señores tienen la ideología, la propuesta ideológica de la derecha, serán ellos que deben contestar. Nosotros no tenemos la propuesta de la derecha absolutamente para nada. A ver, un par de cosas, ¿no? Yo no sé cuál es la postura, por ejemplo, que hay respecto de los regímenes de Hugo Chávez y Maduro que son altamente corruptos y han generado también muchas muertes en su pueblo y son de izquierda. O sea, el asunto es que, insisto, todo demócrata tiene que ser consecuente y respetar la democracia y repudiar toda forma de autoritarismo de derecha o de izquierda. Y no tomar postura de acuerdo a tu ideología, ¿no? Si es una dictadura de izquierda, la avalo. Y solamente critico las dictaduras cuando son de derecha. Respecto al Partido Morado, nosotros nos hemos declarado siempre un partido de centro, de centro republicano. Y somos un partido de centro porque, entre otras cuestiones, ¿qué es lo que propugna el centro? El centro, para representarles el espacio político más leal con la democracia. Porque el centro no tolera los extremismos, o sea, se aleja de los extremismos. Y lamentablemente, en los espacios de la derecha y de la izquierda, hay sectores extremistas que no son leales con la democracia. Ciertamente hay una derecha liberal y una izquierda liberal que sí no tienen ningún inconveniente con la democracia. Y el otro elemento de una postura de centro republicana es que nosotros priorizamos la reforma. O sea, queremos cambios sociales, somos conscientes de que el modelo liberal ciertamente ha generado muchos niveles de desigualdad. Lo que está ocurriendo en Chile, Nicolás Zucar, tiene mucho que ver con la gran desigualdad que existe en el modelo y esto tiene que ver con políticas neoliberales en las cuales se ha creído que el rol del Estado tiene que ser lo más alejado de las políticas sociales y que el Estado solamente tiene que garantizar el mercado. Nosotros sí creemos ciertamente en un Estado que claramente promueva el desarrollo, un Estado que, por ejemplo, promueva la diversificación productiva del país, un Estado que intervenga en lo que tenga que intervenir sin ser absolutamente intervencionista en todo, pero que esté donde tenga que estar el Estado. Una política de centro republicano respeta las instituciones de la democracia sustancialmente, pero también procuramos la igualdad social. Estamos, Nicolás, en un país profundamente desigual. En estos días se ha estado viendo un documental muy importante, La Revolución y la Tierra. De Velasco, la Reforma Agraria. ¿Y por qué es importante más allá de toda la discusión? Porque en efecto, hasta ese momento era intolerable la situación de desigualdad, segregación e inscripción social que había en el país y que todavía subsiste. Y me gustaría más bien que en esos temas en los que busquemos superar todas las formas de desigualdad, el racismo, el crasismo y diversas formas de desigualdad social, podamos ir juntos. Porque en efecto, en eso hay toda una agenda por trabajar en el país. Por ejemplo, nosotros tenemos la agenda del feminismo. ¿Y por qué tenemos la agenda del feminismo? Porque una de las formas de discriminación histórica, no solo en el Perú, sino en gran parte del mundo... Está despachado a la mano todo el programa. Ahora, yo tengo una interrogante. O sea, ¿qué es el Partido Morado? ¿Es el partido a través del cual Julio Guzmán quiere ser presidente? O sea, ¿cuál es el origen del movimiento? ¿El movimiento que se construye alrededor de una persona que considera que está calificado para gobernar el país? ¿O la construcción de un proyecto nacional del cual puede ser Guzmán, puede ser cualquier otro? Que es precisamente lo que se le critica a Evo Morales. Exactamente. O sea, Evo Morales lo atropelló en carro y se acabó el proyecto del movimiento al socialismo en Bolivia. Yo te voy a responder con hechos objetivos. El Partido Morado es un partido de ciudadanos donde indudablemente el rol de Julio Guzmán es importante. Es el líder del partido en este momento. Pero lo que nosotros hemos hecho desde el año 2016 que se excluyó al partido, fue el proceso serio y decidido de construcción de una organización política nacional. Un solo indicador. Todos nuestros candidatos que han pasado por el proceso de democracia interna, absolutamente todos son militantes. Son dirigentes del partido que se han formado en las escuelas de formación política del partido. No hay una sola persona que haya pagado un centavo por ser candidato. E inclusive los invitados. Inclusive los invitados. Gran parte de ellos van a ser militantes. Unos pocos invitados van a ser personas reconocidas por su trayectoria democrática. ¿Qué dice Armida desde el Frente Amplio? Yo creo que hay un hecho. Si no tenemos un proyecto nacional de país, estamos mal. Nosotros hemos visto que los partidos políticos en este país han llegado a niveles de ser empresas privadas. Por esto tenemos grandes problemas el caso de Keiko Fujimori, el caso de Ollante, etcétera, etcétera. El proyecto, un partido, tiene que tener qué tipo de país quiere. En el Frente Amplio sí se sabe con claridad qué tipo de país se quiere. En el Frente Amplio se sabe con claridad qué entendemos por democracia, democracia directa. Y yo quiero acá un segundo aclarar. La ONU en su última reunión ha elegido, más de 105 países han elegido como representante de la ONU, que no se ha publicado, a parte del gobierno venezolano. Yo me pregunto, ¿más de 105 países a nivel mundial a alguien que está en contra de los derechos humanos lo eligen? ¿Estos señores a nivel mundial están locos? ¿Qué ha pasado en la ONU? ¿Eso no se ha publicado en la prensa? ¿Ha habido entre Venezuela y otro país de América y ha salido elegido Venezuela? Entonces, ¿qué está pasando? ¿O es que nos quieren lavar el cerebro y hacernos ver lo que quieren que la derecha veamos? La democracia está bien. La democracia, pero la democracia representativa no permite cuando las cosas avanzan. El proceso de Bolivia es cómo ha ido avanzando, cómo ha ido viendo el problema de la educación, el problema de salud. Es uno de los países que ha crecido. Eso no. Pero no condenan, por ejemplo, la reelección de la primera ministra de Alemania. Eso es democracia. ¿Qué vas a condenar? Eso no. Eso está bien porque son los blancos. Pero este es un indio, a este indio sí hay que condenarlo. Acá hay una dosis muy fuerte de racismo. Eso es lo que hay que hacer ver también, señor Lúcar, ¿no? Sí, tenemos que ir terminando por el día de hoy. Yo le agradezco a ambos por estar con nosotros. Estamos iniciando así la discusión y la presentación. ¿Me regalas 20 segundos? Sí, por supuesto. Yo coincido en que, en efecto, uno de los problemas del país es la existencia de partidos, empresa, partidos, membrete. Justamente contra eso surge el partido Morano. Y hay otros esfuerzos interesantes. Pero nuestro partido es un partido de militantes, ¿no? Y en segundo lugar, sí tenemos un proyecto nacional, un proyecto de país, que es un proyecto republicano. Lamentablemente ya no me da el tiempo para poder explicarlo. Vamos a tener tiempo porque... Pero vamos a poder comenzar. No mucho, pero tiempo va a haber. Sí, un segundito. Brevísimo, por favor. Muy breve, sí. Yo solamente quiero llamar a nuestro pueblo y a todos los pueblos de América Latina que siempre confiemos en nuestras propias fuerzas. Nunca nos dejemos encantar por las palabras bonitas o subliminales de la derecha. La que está acá al frente es candidata del Frente Amplio. Indudablemente soy maestra de escuela pública y voy con el número 10 del Frente Amplio. De paso se hizo su propaganda. Mi propagandita, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Armida Huerta del Frente Amplio y a Carlos Magno Salcedo del Parlamento.